¡Soy el rey del mundo! No, todavía me falta algo para ser el rey del mundo. No, no, no sé, Coco, no sé si le gustas a mi hermana. Ya, ok, está bien, nos encontramos abajo en un rato, en Punta Roquitas, ¿te parece? ¡Habla! ¡Hey, Nicolás, hijo! Hola, papi, ¿qué tal? Hola, hijo, tengo muy buenas noticias. Me está yendo súper bien con el restaurante y quiero invitarte hoy día a cenar. Claro, papá, ahí estaré. Ah, perfecto, perfecto. Puedes invitar a una amiga si quieres. Ah, ya, voy a ver a quién le pasó la voz. Muy bien, nos vemos en la noche entonces. Nos vemos. ¡Ah, Nicolás! Ah, hijo. Dile a tu hermana, dile que está invitada. Papá, tú sabes cómo es mi hermana, no va a querer ir. Yo lo sé, hijo, pero tal vez por ahí se anima. ¿Por qué mejor no se lo dices tú? A mí no me va a hacer caso. Me tengo que ir, papi. Nos vemos. Chau. Chau, nos vemos. Mi papá quiere que lleve a una amiga. La pregunta es a quién. ¿A quién llevo? ¿A quién llevo? A ver. Pierina. No, Pierina nunca come nada, siempre para dieta. Otra, otra. Lucía. No, no, Lucía es muy melosa, peligroso. Otra. Fiorella. No, pero Fiorella acaba de regresar con su ex. ¿Pero qué tonto? ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Por qué no me llama? Debería llamarme aunque sea para preguntarme cómo estoy. Llama, 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 llama. Ya voy. Nicolás. Hola, Grace. ¿Qué planes para la noche? ¿Por qué lo preguntas? Porque tengo una cena y no quiero ir solo. Ay, Nicolás, me hubieras avisado con tiempo. Pero te estoy avisando con tiempo. Aún faltan como tres horas. Sí, pero es que yo ya tengo planes. ¿Qué vas a hacer? Voy a salir con unos amigos del instituto porque uno de ellos cumple años. Qué pena. Me hubiera encantado ir contigo. Bueno, ni modo. Chao. Pero, ¿puedo salir con ellos otro día? ¿En serio? Sí. ¿Lo vas a chatear por mí? Bueno, les voy a decir que me duele la cabeza o cualquier cosa. Eres lo máximo. Entonces nos encontramos allí a las ocho en punto. Y por favor, no me hagas esperar. No te preocupes que yo voy a estar ahí a las ocho en punto. Solo tengo tres horas para arreglarme. No olvidé decirle a Grace que la cena es con mi papá. ¿Ya va? Hola, Jaimito. ¿Greis? Ah, la voy a entrar en el baño. Ya, hazme un favor. Dile que la cena de hoy es con mi papá. Sí, ya, ya le digo. No te preocupes. Ya, pero no te olvides. No, yo tengo memoria de elefante. ¿Cómo me hace decir a mí? Ya, confío en ti, ¿ya? Vaya con Dios. No te preocupes.